y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno esta mañana en el tema anterior vimos abuelo de pájaro así rápido las cuatro grandes cadenas proféticas del libro de daniel y nos quedamos en la última la cuarta cadena profética o la cuarta visión son cuatro visiones proféticas que dios nos comparte en el libro de daniel y nos quedamos en la última vimos que la última cadena profética así como las anteriores cubre toda la historia desde la época del profeta daniel hasta nuestros días y llegamos a eso en la profecía a ver los tiempos finales a ver lo que está pasando actualmente en cumplimiento de la profecía la última partecita de la visión tiene que ver con el tiempo de angustia que va a ser precipitado cuando los poderes coaligados unidos de esta tierra desaten su odio contra el pueblo que guarda los mandamientos de dios ya lo sabemos el dragón está irado contra la mujer el dragón es satanás y la mujer es la iglesia y dice se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella el resto es lo último que queda en otras versiones ponen el remanente de la descendencia de la mujer los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de de jesucristo entonces si el dragón está irado y él es el que maneja el que manipula los poderes de este mundo los reinos de este mundo los gobernantes la biblia nos dice que los gobernantes de este mundo casi con raras excepciones están bajo el control del enemigo y a través de eso es que se va a desatar ese tiempo de angustia contra el pueblo de dios entonces hoy vamos a ver por qué esos periodos proféticos que menciona el capítulo 12 del libro de daniel por qué estos periodos proféticos tienen una aplicación para el tiempo del fin históricamente el movimiento adventista desde sus comienzos allá por la época de guillermo miller cuando se proclamó el mensaje del pronto regreso de cristo veían esos tres periodos proféticos de daniel 12 1814 como cumpliéndose y terminando en el año 1843 o 1844 es decir que ya se habían cumplido en la historia y la razón por la que lo veían así es porque ellos entendían que el fin de todas las cosas iba a ser en 1844 ya no iba a haber ninguna otra profecía de ahí en adelante ¿por qué? porque ya el señor iba a venir entonces todas esas profecías ellos la vieron o las vieron cumpliéndose en el pasado pero si ustedes recuerdan lo que el libro de apocalipsis dice en el capítulo 11 habla de un ángel poderoso que tenía un librito abierto en la mano ¿se acuerdan de esa profecía? vamos a buscarla apocalipsis capítulo 11 dice allí comenzando perdón capítulo 10 y después vamos al 11 en el capítulo 10 dice vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego tenía en su mano un librito abierto y se puso en pie se puso con su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces esta profecía que describe a este poderoso mensajero del cielo dice que tiene un librito abierto en su mano y cuando Juan lo ve se impresiona y dice en el versículo 8 la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel que representaba esta visión que Dios le dio a Juan cuál era ese librito que estaba abierto en las manos del ángel ¿alguno de ustedes sabe? ¿a qué se refería? a la Biblia no se le llamaría librito porque es un libro bastante grande por allí va por allí va el librito se refiere al libro de Daniel el libro completo de Daniel ¿por qué le llama librito? y fíjense que ahora en lugar de estar cerrado este librito está abierto en la mano del ángel si volvemos a Daniel 12 Daniel 12 volvamos allí por un momentito el profeta Daniel recibe la orden de cerrar el libro y de sellarlo y de sellarlo Daniel capítulo 12 y versículo 4 pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin y cuando Daniel pregunta señor no entiendo versículo 8 yo oí más no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta cuando hasta el tiempo del fin ok el libro de Daniel y las palabras que Daniel escribió Dios había dado la orden que se cerrara el libro y que se sellara y que quedara sellado hasta el tiempo del fin pero ahora a Juan se le muestra al ángel con el librito abierto y ese librito dice iba a ser dulce en la boca pero le iba a amargar el vientre cuando lo comía justamente el libro de Daniel que trae tantas profecías y especialmente profecías para el tiempo del fin fue un libro en la biblia que estaba cerrado y no se entendía a lo largo de la historia muy pocas personas aventuraron a tratar de entender el libro de Daniel los mismos judíos porque los judíos son los que nos legaron el libro de Daniel los mismos judíos no estudian el libro de Daniel es más tienen una maldición para el que estudia el libro de Daniel los rabinos judíos me refiero los rabinos son los maestros de religión judía ellos tienen una maldición para el que trate de entender el libro de Daniel y dicen no no ese libro no se puede estudiar no se puede entender porque es un libro cerrado y sellado pero a Juan se le mostró el librito abierto y dijo cómelo y cuando lo comes te va a ser dulce en la boca pero te va a amargar el vientre ese libro que había estado cerrado por tanto tiempo se abre y se abre después de que algunas de las profecías de ese libro comenzaron a cumplirse en el tiempo del fin y fue impresionante como la luz y el conocimiento del libro de Daniel comenzó a entenderse y se comenzó a estudiar pero la profecía decía que al comerlo comerlo quiere decir leerlo asimilarlo verdad lo mismo que se le dijo al profeta Jeremías come el libro y te será para ti de fortaleza y de alimento y entonces el libro era la palabra de Dios eso está en Jeremías aquí de igual manera el libro de Daniel estaba cerrado ahora se abre y al recibir la orden de comerlo dice que iba a estar dulce pero que le iba a amargar después de tragarlo el vientre esa es la experiencia por la cual el pueblo adventista pasó cuando el mensaje del libro de Daniel comenzó a ser proclamado hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas y el santuario será purificado se acuerdan que anoche hablamos acerca de esto de como ese cuerno pequeño iba a atacar a Cristo y al santuario y esta mañana lo tocamos también pero como al final de dos mil trescientos años el santuario sería restaurado y purificado cuando ese mensaje comenzó a ser proclamado fue muy dulce en la boca ¿por qué? porque los que predicaban el mensaje del libro de Daniel anunciaban que la venida del Señor estaba cerca y que Él iba a venir en mil ochocientos cuarenta y cuatro y para ellos eso fue dulce ya viene el Señor ya viene pero qué pasó cuando no vino les amargó el vientre fue muy triste fue muy amargo el chasco por el cual pasaron y se conoce eso como el gran chasco entonces miren lo que le dice el ángel allí en Apocalipsis capítulo 10 y versículo 9 y por cierto les explico por qué es el librito antes de leer el versículo la Biblia del Antiguo Testamento el libro a los hebreos o sea las escrituras en el idioma hebreo escrituras judías constan de muchos libros los primeros cinco los escribió el libro lo escribió el profeta Moisés Génesis Sexo Levítico Número y Deuteronomio y así sucesivamente se fueron escribiendo en nuestra Biblia nosotros tenemos una cantidad de libros pequeños que son los profetas menores a ver les digo las divisiones del Antiguo Testamento la primera parte se llama la Torá y la Torá son los primeros cinco libros que escribió Moisés la Torá luego viene los Ketubim en hebreo y Ketubim quiere decir los escritos es decir los de historia los libros de historia y luego vienen los Nebiim y Nebiim viene de Naví que quiere decir profeta y Nebiim en plural los profetas son los escritos de los profetas es decir los escritos de Moisés los escritos de historia de la historia del pueblo de Israel y finalmente los escritos de los profetas y los escritos de los profetas están divididos en dos en dos los primeros se llaman profetas mayores y los otros se llaman profetas menores profetas mayores y profetas menores pero ahora viene lo interesante si abren su Biblia en la primera hoja donde está el índice del contenido de su Biblia ustedes van a encontrar el índice de los libros de la Biblia y ahora estoy hablando del Antiguo Testamento miren de Génesis a Deuteronomio son los libros de Moisés luego vienen los libros de Historia Josué Jueces Ruth Primera de Samuel Segunda de Samuel Primera de Reyes Segunda de Reyes Primera de Crónicas Segunda de Crónicas Esdras Nemías Esther Job esos son los libros de Historia y luego están los libros poéticos o de poesía o de himnos que son salmos proverbios eclesiastes y cantares son las divisiones primeras del Antiguo Testamento los libros de Moisés la Torah los Ketuvim los libros históricos y luego los libros que se le llaman Tejilim Tejilim que quiere decir los salmos los cánticos las poesías y finalmente los Nebiim y los Nebiim que son los profetas van Isaías Jeremías Ezequiel Daniel Oseas Joel hasta el final de Malaquías ahora quiero que vean algo interesante vamos ahora a los libros proféticos de los profetas si ustedes se fijan los profetas comienzan con Isaías Jeremías Jeremías escribió también Lamentaciones es parte de los profetas y luego viene Ezequiel y Daniel a esos cuatro profetas Isaías Jeremías Ezequiel y Daniel se conocen en hebreo como los Nebiim Gadolim que quiere decir profetas mayores profetas mayores y los otros doce se conocen como profetas menores pero resulta que los profetas menores que son doce así como las doce tribus de Israel y así como los doce apóstoles son libros más pequeños si se fijan Oseas y Zacarías son los dos más grandes que tienen catorce capítulos Oseas y Zacarías ahí en el índice ok pero luego viene de Oseas Joel tiene tres capítulos Amos tiene nueve Abdias tiene uno Jonás tiene cuatro Miqueas tiene siete Nahum tiene tres capítulos Abacuc tiene tres Sofonías tiene tres Ageo tiene dos y Malaquías tiene cuatro son libros cortitos pequeños con poquitos capítulos si los comparamos por ejemplo con Isaías que tiene sesenta y seis capítulos o Jeremías que tiene cincuenta y dos capítulos o Ezequiel que tiene cuarenta y ocho los profetas menores son todos menores no en importancia pero en contenido en cantidad y ahora viene otro detalle más interesante los doce libros de los profetas menores los judíos los copian copian haciendo un solo volumen un solo libro todos los profetas menores forman un solo libro y si ustedes se fijan y suman los capítulos de los profetas menores que son doce ok usted va a encontrar que son catorce más tres diecisiete más nueve veintiséis más abdías uno veintisiete jonás cuatro treinta y uno Mikea Sinaúm otros diez más cuarenta y uno y otros seis más cuarenta y siete cincuenta Conajeo y luego Zacarías sesenta y cuatro y Malaquías sesenta y ocho capítulos pero solo Isaías tiene sesenta y seis capítulos que es uno solo sesenta y seis capítulos y todos los libros doce libros de los profetas menores hacen más o menos el mismo tamaño que el libro de Isaías o el libro de Jeremías ¿por qué les menciono esto? porque en la Biblia judía recuerden que en aquella época los libros no eran como los nuestros hoy en día nosotros tenemos un libro encuadernado con hojas delgaditas y nos entra todo en un libro ustedes se acuerdan cómo se escribía en aquella época eran rollos y sobre qué material se escribía pieles de animales pieles los cueros de los animales se curtían curtían quiere decir se trabajaban con químicos hasta que se ablandaban y eran manuables flexibles se les quitaba toda la el pelo de la piel del animal y lo dejaban lisitos pero era un material durable y entonces los cortaban haciendo haciendo porciones largas y luego unían el cuero de un animal y el cuero de otro animal los cosían y escribían sobre cueros de animales y luego que escribían los iban enrollando y se hacían rollos ya ustedes sabían eso ¿verdad? que eran los rollos de pieles de animales ¿ok? los profetas mayores Isaías era un rollo pero así grandote hasta el día de hoy porque se encontraron los rollos escritos sobre cueros sobre pieles de animales allá en los rollos que se encontraron en el mar muerto y es un rollo pero así grandote pesado tuvieron que unir varias lonjas de pieles de animales para escribir todo el libro y se escribía por delante y se escribía por detrás por ambos lados pero era un rollo grueso pesado el de Isaías es el más largo de todos luego sería Jeremías que tiene también es bastante largo y a Jeremías se le pone junto lo que él escribió que es el libro de Lamentaciones Jeremías y Lamentaciones van junto como un solo libro escrito por Jeremías y entonces Ezequiel otro libro gruesote que tenía cuarenta y cuatro capítulos eran todos rollos gruesos y luego había un libro más de los profetas que eran los doce profetas juntos y era un solo libro así que Isaías Jeremías Ezequiel y Daniel y el libro de todos los profetas menores en total eran cinco así como los libros de Moisés la Torah eran cinco los últimos libros del Antiguo Testamento eran cinco Isaías Jeremías Ezequiel Daniel y los doce profetas todos en un solo rollo ahora pónganse a pensar ¿cuál de esos cinco libros era el librito? era Daniel exactamente porque Isaías era un rollo así grueso y pesado Jeremías era otro rollo grueso y pesado Ezequiel era otro y el libro de los profetas menores era otro pero Daniel nomás tiene doce capítulos y era un libro era un rollo por aparte entonces a ese se le llama el librito y se le llama librito porque en comparación con los otros pues es mucho más pequeño solo tiene doce capítulos aún comparándolo con el libro de Apocalipsis que tiene veintidós capítulos pues es la mitad de largo pero cuando usted lo compara con los libros de los demás profetas pues es un librito se podía agarrar con una mano el rollo si usted lo extendía abierto lo podía poner arriba de una mesa mientras que el rollo de Isaías no se podía había que abrirlo leerlo y luego seguirlo enrollando y seguirlo abriendo para seguirlo leyendo y luego darlo vuelta cuando se terminaba todo el rollo y seguir leyendo era un libraco grande lo mismo Jeremías lo mismo Ezequiel y lo mismo los doce profetas menores que eran un solo libro así que eran cuatro rollos grandotes y un rollo pequeñito por eso al libro de Daniel se le llama librito comparado con los demás profetas cuando el libro de Apocalipsis Juan ve y dice vi un librito abierto en la mano del ángel él sabía a qué se refería porque Juan era judío era habreo y él sabía que los hebreos le llamaban al librito de Daniel al libro del profeta Daniel librito y también sabía que le llamaban el libro cerrado y sellado porque los judíos así hasta el día de hoy le llaman a Daniel el libro cerrado y sellado y Dios se lo había dicho a Daniel cierra el libro y sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin entonces cuando Daniel ve perdón cuando Juan el profeta ve en las manos del ángel un librito pero dice estaba abierto él entendió inmediatamente que el librito que estaba cerrado ahora estaba abierto y era el rollo del libro de Daniel y eso fue exactamente lo que sucedió al entenderse el libro de Daniel se entendió las grandes profecías miren cuanta información nosotros tenemos hoy en día de las profecías de Daniel si esta mañana pasé más de una hora como hora y media explicando las cuatro profecías de Daniel y ni las estudiamos nomás mencionándolas y todo lo que contienen de profecía y de historia porque no las estudiamos solo tocamos algunos puntitos de Daniel 2 de Daniel 7 del cuerno pequeño de Daniel 8 de los 2.300 días y de Daniel 11 picoteamos aquí por allá algunas cositas es decir hay mucha información en el libro de Daniel y esa luz que brilló del libro de Daniel fue la que alumbró a los pioneros adventistas para proclamar el mensaje pero lo iban a proclamar y el mensaje que entendieron del libro de Daniel era dulce porque pensaban ya vamos a ver al Señor ya viene por nosotros pero cuando pasó la fecha y Jesús no apareció como ellos le esperaban un chasco amargo y les amargó el bien pero miren como termina el capítulo 10 de Apocalipsis el último versículo Apocalipsis 10 le dice el ángel a Daniel después de que Daniel dice tomé versículo 10 tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargo mi vientre y miren ahora las palabras del ángel y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes los pioneros adventistas pensaron que al entender el libro de Daniel todo terminaba en el año 1844 porque esperaban la venida del señor Jesús y la profecía de los 2300 días terminaba el 22 de octubre de 1844 y para ellos ninguna otra profecía podía extenderse más allá en 1844 porque ya era el fin del mundo y ya Cristo venía pero que le dijo el ángel es necesario que vuelvas a profetizar otra vez sobre muchos pueblos naciones lengua y reyes es decir después que comes el libro y te es dulce pero te amarga el vientre no se acabó otra vez hay profecía sobre muchas naciones pueblos y lenguas y reyes es decir no se acabó allí entonces por qué nosotros entendemos que Daniel capítulo 12 todavía trae profecía para el tiempo del fin porque iba a haber más profecía los pioneros adventistas Guillermo Miller y los primeros pioneros adventistas para ellos todo se acababa en 1844 pero nosotros estamos aquí a casi 200 años de 1844 180 años han pasado no podemos decir que todavía eso es lo último que había y lo que Dios reveló allá en aquella época eso es todo Dios nos iba a dar más luz más conocimiento y especialmente el libro de Daniel tenía información que era para el tiempo del fin que le dijo el ángel a Daniel he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los postreros días y yo les pregunto a ustedes ustedes considerarían que la gente que vivió en 1844 que esos eran los postreros días para ellos pero para nosotros aquellos fueron los postreros días obviamente no creemos nosotros que estamos viviendo ahora si en los postreros días claro que si entonces Daniel tiene información para estos postreros días le leo la cita de eventos de los últimos días y está en la página 15 dice así la luz que Daniel recibió de parte de Dios fue dada especialmente para los postreros días para cuando le dio Dios esa luz a Daniel para los postreros días y sigue diciendo la próxima el próximo párrafo leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes antes del tiempo del fin y eso lo escribió Helena de White en 1903 si el tiempo del fin era 1844 entonces como ella dice estudiemos el capítulo 12 de Daniel porque es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin si ya se comprendía entonces como dice ella necesitaremos comprender antes del tiempo del fin y si ya el tiempo del fin estaba en el pasado no hace sentido lo que ella escribió si no lo aplicamos al tiempo del fin vean otra razón por la cual esos periodos proféticos tienen que ver con el tiempo de angustia es por la secuencia que lleva la profecía la profecía es lineal lineal quiere decir nos va mostrando la historia como se va desarrollando la historia linealmente desde aquí vamos avanzando en la historia y seguimos avanzando y seguimos avanzando hasta llegar al final de la historia de este mundo pero vamos ahora a leer el capítulo 12 y vamos a ver cómo se presenta el capítulo 12 daniel capítulo 12 dice el versículo 1 en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro fíjense que la primera frasecita que dice en aquel tiempo es un adverbio de tiempo y nos está relacionando directamente el capítulo 11 con el capítulo 12 ahora les doy otro detalle más de cómo se escribió la biblia no sólo se escribió sobre cueros de animales en rollos pero la biblia no tenía ni capítulos ni versículos como nosotros la tenemos dividida hoy en día en capítulos y en versículos cuando yo mencioné los capítulos lo mencioné para mostrar el contenido o sea cuánto contenido tiene cada libro el que tiene obviamente 66 capítulos no va a ser igual que el que tiene un capítulo es más largo pero los libros de la biblia no tenían ni capítulos ni versículos ni tienen capítulos ni versículos en el idioma original en que se escribieron es decir la profecía de Daniel 11 y de Daniel 12 está toda continuada nosotros llegamos al final del capítulo 11 y decimos bueno terminó el capítulo 11 vamos ahora vamos a leer el capítulo 12 pero el libro de Daniel no está dividido en capítulos está todo seguido entonces cuando alguien viene leyendo y lee como leímos esta mañana al en el tiempo del fin el rey del sur se levantará contra el rey del norte en el tiempo del fin y en aquel tiempo se levantará Miguel que está diciendo cuando es aquel tiempo eso me lo relaciona con lo que mencionó en los últimos versículos del capítulo 11 porque el único lugar que habla de tiempo es tiempo del fin y en aquel tiempo quiere decir cuando esas cosas estén por suceder o estén sucediendo y como termina el capítulo 11 habla del tiempo del fin y el tiempo del fin hermanos tiene que ver cuando el papado como vimos esta mañana se levanta contra el rey del sur que es el comunismo y lo hace caer y ya explicamos hoy que el papado se da la mano con los Estados Unidos de Norteamérica en un pacto que se conoce ahora en la historia como la alianza santa así le llaman la alianza santa pero que antes se llamaba la alianza secreta y era un pacto secreto que había entre el papa polaco Juan Pablo segundo y entre el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que se llamaba en aquella época Ronald Reagan y cuál fue ese pacto hicieron una alianza entre ambos al ver el peligro que era Rusia pero no nomás la nación de Rusia sino la unión soviética con tantas naciones anexadas y que seguía agarrando más y más terreno y el comunismo seguía creciendo y era una amenaza para el mundo yo no sé si ustedes se acuerdan pero yo sí me acuerdo por la edad que tengo pero después de la segunda guerra mundial yo no me acuerdo de la segunda guerra mundial gracias hermano gracias aquí lo puede poner yo no viví durante la segunda guerra mundial no había nacido yo soy como le dicen aquí en Estados Unidos un baby boomer baby boomer es los que nacieron después de la segunda guerra mundial ok y después de la segunda guerra mundial fue creciendo la tensión tensión entre Rusia y en los Estados Unidos y a ese periodo se le llamó la guerra fría ¿se acuerdan de eso? la guerra fría pues las dos grandes potencias Estados Unidos aquí en América y Rusia allá en Europa y era como una competencia a ver quién tenía más fuerza quién tenía más poder y venían las armas nucleares y Estados Unidos manda el cohete a la luna y allá atrás Rusia manda el Sputnik a la luna y a ver quién conquista el espacio pero no solamente la conquista del espacio la conquista del mundo a ver quién va a tener más influencia si la democracia va a ganar al mundo o si el comunismo va a ganar al mundo y allí fue donde el papa polaco del cual hablamos esta mañana se llamaba Karol Bostila ese era su nombre con que nació pero cuando llegó a ser papa le pusieron Juan Pablo segundo Karol Bostila hizo una alianza secreta entre él y el presidente de los Estados Unidos para hacer caer el comunismo en Europa Estados Unidos tiene mucha inteligencia cuando digo inteligencia me refiero a espionaje en el mundo tiene la CIA la CIA tiene la FBI la policía tiene una cantidad de entidades que están viendo y evaluando lo que está pasando en el mundo pero el Vaticano tiene su propia agencia de espionaje a nivel mundial y a través de los sacerdotes que reciben las confesiones de millones de personas alrededor del mundo cuando hay una confesión importante esa información se la dan al Vaticano y ellos manejan la información política del mundo entero a través del confesionario tienen un tremendo poder de información aparte de que el Vaticano también tiene sus agencias de investigación y de información a nivel mundial porque tiene representantes católicos que les llaman nuncios en todas partes del mundo están metidos en la política y ellos saben lo que está pasando en cualquier parte del mundo pues Estados Unidos con su espionaje mundial y sus agencias y el Vaticano con su información se unen dicen vamos a compartir la información y vamos a ver cómo trabajando unidos podemos hacer caer al enemigo mutuo que tenemos porque el comunismo por ser ateo y negar a Dios era enemigo ipso facto de la iglesia católica pero también era enemigo de Estados Unidos porque Estados Unidos defiende la democracia y en la unión soviética empujaba el comunismo que es lo contrario a la democracia así que unos por una razón y otras por otra el Vaticano porque era su enemigo porque negaba a Dios y era una nación y un imperio ateo ateo que le enseñaba a los niños a que no hay Dios y Estados y Estados por la enseñanza política del comunismo también tiene a la unión soviética como enemiga y dos enemigos se hacen amigos para pelear contra un enemigo común porque Estados Unidos históricamente era enemigo del catolicismo romano porque es protestante e históricamente la iglesia católica ha perseguido al protestantismo pero ahora pasó como en el juicio de Cristo Pilato y Herodes eran enemigos pero se hicieron amigos contra el enemigo común así pasó entre Estados Unidos y el Vaticano ustedes pueden leer el libro hay dos libros muy interesantes si le gusta la política si no son aburridos verdad y si le gusta la historia no son libros bíblicos pero uno fue escrito por un jesuita que es el doctor Malaquí Martín y ese libro se llama Las llaves de esta sangre es un libraco así gruesote y ese libro Las llaves de esta sangre trata de demostrar desde el punto de vista católico jesuita que el que tiene el derecho a gobernar el mundo es el papa y en el libro Las llaves de esta sangre dice que hay tres contrincantes por el control del mundo tres en la arena de juego y le llama el gran juego del milenio quien gobernará en el nuevo milenio es decir ahora en el milenio que nosotros estamos quien va a gobernar el mundo y dice que hay tres en el juego a ver a cual de los tres va a ganar el juego del dominio del mundo y según ese autor jesuita los tres que estaban contendiendo por el dominio del mundo eran el comunismo rusia o el bloque soviético estados unidos con el imperialismo yanqui y el vaticano que es el que tiene el derecho a gobernar al mundo porque dios le dio al papa el derecho de ser el que gobierna el mundo en su nombre eso es lo que dice el libro jesuita verdad ellos creen que el papa es el verdadero heredero de el dominio del mundo y que él es el que tiene el derecho de las llaves saben lo que es el derecho de las llaves por eso se llama las llaves de esta sangre sangre porque es a muerte la lucha es a muerte hay que eliminar hasta que quede el que va a ser el dueño del mundo ok pero las llaves se refiere a las dos llaves que están en el escudo papal el escudo papal tiene una tiara que hablamos esta mañana de la tiara y luego tiene dos llaves cruzadas supuestamente la iglesia católica son las llaves que jesucristo le dio a pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos y la iglesia católica enseña a través de san agustín un gran teólogo católico que escribió un libro famoso hasta el día de hoy la ciudad de dios y en ese libro san agustín enseña el poder de las llaves y que es el poder de las llaves que cuando jesús le dio a pedro las llaves eran dos llaves una era para dirigir el reino celestial o espiritual y el papa tiene esa llave porque es el sucesor de pedro jesús le dio a pedro esa llave y el papa tiene el derecho de dirigir el mundo espiritual es decir la llave del reino de los cielos quien entra al cielo y quien no entra al cielo eso lo decide el papa miren que pretensión verdad y la otra llave es de dirigir al mundo porque los reinos de este mundo tienen que llegar a ser de cristo porque él es el heredero del mundo y a quien cristo dejó como su representante según la iglesia católica fue a pedro y a los sucesores de pedro los papas y que ellos tienen el derecho de gobernar al mundo eso es básicamente lo que dice el libro jesuita escrito por el libro perdón por el autor que escribió la historia de los jesuitas porque mal aquí martín que es un doctor en teología de la universidad del vaticano es también un jesuita y es doctor de la universidad de loyola también jesuita y él escribió el libro historia de los jesuitas la biografía la historia de los jesuitas pero el otro libro famoso que él escribió allá por la década de los ochenta ya es un libro viejo ya tiene cuarenta años ¿verdad? pero cuando él lo escribió eso estaba candente porque estaba la guerra fría entre Estados Unidos y entre Rusia el bloque soviético y él dijo el que tiene el derecho de gobernar es el vaticano pero en este momento hay tres contrincantes y tienen que ser eliminados para que el obispo de Roma llegue a ser el que gobierna el mundo en el y él fue uno de los que usó la frase el nuevo orden mundial porque va a venir un nuevo orden de naciones que van a estar todas bajo un solo gobierno para que el mundo esté en paz tiene que haber un gobierno global que todos lo respeten y el que tiene ese derecho es el papa de gobernar al mundo ok esa fue la posición de mal aquí martin y él dijo en esta guerra de sangre literalmente dice uno se tiene que eliminar a los otros para que quedar para que quede solo uno el que va a gobernar al mundo el próximo milenio y él dice el papado tiene que ser el que domine y explica en ese libro exactamente lo que yo les acabo de contar la alianza santa él lo da a descubrir lo que era la alianza secreta ahora maliquí martin lo hace público y lo dice entre ronald reagan y juan pablo segundo hicieron un pacto que se iban a unir para hacer caer el comunismo en europa y demuestra los hechos en ese libro wow cuenta cosas increíbles de como se logró la caída del comunismo tremendo por ejemplo algo que yo leí ahí que yo ni siquiera sabía dice que el papa juan pablo segundo tenía en su oficina al lado de su cama un teléfono rojo y el presidente de los estados unidos tenía al lado de su cama y otro en su oficina un teléfono rojo y esos dos teléfonos estaban comunicados línea directa y línea única es decir si el papa levantaba el teléfono el auricular en aquella época no había celulares en aquella época había teléfonos verdad que tenían un auricular si el papa levantaba el teléfono le sonaba al presidente de los estados unidos y si el presidente de los estados unidos levantaba el auricular le sonaba el teléfono al papa y tenían esa comunicación constante hasta que finalmente se planeó cómo arrancar a Polonia del bloque soviético fue el primer país que se independizó bueno yo puedo contar mucho de historia solamente les estaba haciendo referencia a este libro de Malakí Martín porque él decía que o él dice en ese libro que ya uno de los dos contrincantes fue eliminado y era la unión soviética y él cuenta la caída del comunismo y cómo fue entre Estados Unidos y el Vaticano que la hicieron caer a esa fuerza opositora pero entonces el tema de su libro es cómo el papado tiene que estar metido en la política para neutralizar la política de Estados Unidos y para castrar la política de Estados Unidos y que el mundo sea controlado por un líder político que sea justo equitativo y que tenga como principio a Dios claro suena muy bonito en la teoría Malakí Martín dice el único que tiene esas características es el Papa porque el gobierno no puede ser totalitario el gobierno no puede ser tampoco totalmente democrático porque entonces tenemos un buen presidente que va por buen camino y luego viene otro y echa abajo todo lo que el otro hizo como pasa en Estados Unidos no 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 tiene que ser algo más duradero y que más duradero que para ser el que gobierne el mundo uno que tiene miles de años de historia el papado y es algo más firme y más seguro pero que también es algo que tiene una base en Dios y es el hombre que busca la paz entre las naciones y él defiende allí el derecho que tiene Roma de gobernar al mundo pero dice que cuando eso llegue todas las naciones de la tierra tienen que someterse y la única manera de someterse que sea un poder justo porque la injusticia trae rebelión entonces tiene que ser un poder justo pero también dice que tiene que ser un poder que se haga valer y que sea respetado por todos y él dice Estados Unidos la mitad del mundo no lo quiere no lo respeta pero al papa todo el mundo lo respeta etcétera etcétera es por así decirlo una propaganda para el papado políticamente hablando es un libro de política pero el hombre si sabe de política y sabe todas las dejes y maneje y también habla del poder que tiene el Vaticano financieramente en el mundo y como el Vaticano tiene el sartén por las manos porque son los accionistas de los principales bancos en el mundo y ahí mismo revela que el Vaticano es dueño del Banco de América Bank of America en Estados Unidos el Vaticano es el principal accionista y revela otros bancos grandísimos que operan no solo en Estados Unidos y en el mundo sino en el mundo pero que todos los maneja el Vaticano y dice el Vaticano tiene el sartén por las manos porque con la política la política se mueve se mueve por el dinero y el que tiene el dinero es el que puede imperar miren es tremendo tremendo ahí se pueden ver las garras del enemigo ahí se pueden ver como el enemigo manipula las naciones en ese libro un libro diabólico ¿y saben lo que dice de los adventistas ese libro? dice siempre ha habido en el mundo gente que no se sujeta y que son raros y teológicamente hablando hay grupos que él les llama minimalistas minimilistas o sea minim minimalista mínimos o sea son insignificantes pero hablan muy fuerte porque andan siempre atacando que la iglesia católica es la ramera y que el Vaticano es la bestia y menciona por nombre los testigos de Jehová los adventistas del séptimo día y menciona varios grupos mínimos porque él dice el ecumenismo es la manera de unir al mundo pero hay unos que son anti-ecuménicos y entre eso están los adventistas que no son ecuménicos ¿saben lo que él dice? eventualmente tienen que ser eliminados ahí está con letra mayúscula los minimalistas tienen que ser eliminados porque traen discordia y división en el mundo cuando se está buscando la unificación de las naciones por supuesto Malachi Martin creía que la solución era que Estados Unidos fuese sacado como contrincante tenía que ser eliminado como contrincante político para que el papado llegara a ser la cabeza del nuevo orden mundial lástima que Malachi Martin no tenía la información que tú y yo tenemos que es la información de la profecía bíblica y nosotros sabemos que es cierto que en Apocalipsis 13 aparecen dos bestias y no tres siempre los adventistas hemos dicho que el comunismo no está en Apocalipsis 13 por lo tanto no juega un papel preponderante en la profecía pero las dos bestias de Apocalipsis 13 son el papado y Estados Unidos y esas dos bestias según Apocalipsis 13 van a trabajar de común acuerdo se van a dar la mano a través del abismo Elena de Juay también lo confirma y van a trabajar de común acuerdo porque la bestia de dos cuernos va a formar una imagen de la bestia y va a ser que todos los moradores de la tierra se sujeten a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada al papado así que ahí están trabajando de común acuerdo todo eso está en Apocalipsis 13 y lo que cité es literal como está escrito en la Biblia literal así es así va está sucediendo y va a suceder entonces volviendo al tiempo de angustia Apocalipsis perdón Daniel 12 les decía que hay una línea continuada de la historia y los pioneros adventistas solamente veían el fin de todas las cosas en 1844 y no podían ver más adelante pero el ángel dijo es necesario que profetices de nuevo sobre muchas naciones y lenguas y pueblos cuando volvemos a Daniel 12 vemos que la historia no termina ni en el capítulo 12 versículo 4 se termina la profecía fíjense que interesante para los pioneros adventistas ellos veían los tres periodos proféticos de Daniel como que ya se habían cumplido en el pasado pero vamos a verlo nosotros ahora y las razones por las cuales los vemos con un cumplimiento para el tiempo de angustia Daniel 12 primera razón la profecía lleva una línea histórica continuada y cuando dice Daniel 12 1 en aquel tiempo se levantará Miguel y habrá tiempo de angustia se refiere al tiempo del fin que viene hablando los versículos anteriores es decir cuando el papado se levante entonces es cuando va a salir a destruir y a matar a muchos cuando viene el tiempo de angustia cual nunca fue contra el pueblo de Dios ok entonces la línea continuada de la profecía me indica que lo que sigue de ahí en adelante tiene estar en el futuro y no en el pasado leamos Daniel 12 leímos el versículo 1 luego el versículo 2 el 3 y llegamos hasta el 4 que decía cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin los pioneros adventistas y la iglesia adventista hasta el día de hoy dice que allí cuando Daniel recibe la orden de cerrar el libro y sellar la profecía ahí terminó y lo que sigue de ahí en adelante es una recapitulación de todo lo que Dios le mostró a Daniel en los capítulos anteriores pero vamos a leerla nosotros dice así versículo 4 tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará versículo 5 y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie el uno al lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿cuándo será el fin de estas maravillas? nos quedamos nomás al lado del río pero no está la pregunta ¿cuándo será el fin de estas maravillas? fíjense Dios le acaba de mostrar a Daniel que viene un tiempo de angustia cual nunca ha habido pero que también Micael Miguel se va a levantar para librar a su pueblo y va a haber tiempo de angustia pero el pueblo de Dios va a ser librado por Micael el gran príncipe y ahora Daniel dice señor ¿cuándo será el fin de estas maravillas? de esta visión de estas cosas impresionantes que yo he visto en inglés when shall the end be of these wonders pero wonders no se refiere a cosas bonitas sino que te quedan te dejan boquiabierto wonders ok cosas como sería la traducción de wonder en inglés si pero no wonderful sino wonder algo que te quedas asombrado de estas cosas asombrosas esa sería la traducción ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas o estas maravillas? y ahora el varón vestido de lino le responde a Daniel y le dice versículo 7 oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo cuando se acabe de la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas tiempo tiempos y medio tiempo es cuánto va a durar y al final de eso pues todo se habrá cumplido yo oí dice Daniel más no entendí y dije señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? y él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días doce bienaventurado el que espere y llegue hasta mil trescientos treinta y cinco días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días hay tres periodos de días que se mencionan el primero es tiempo tiempos y medio tiempo que ya anoche vimos que son mil doscientos sesenta días luego menciona mil doscientos noventa días el versículo doce o el once más bien el once habrá mil doscientos noventa días y luego el versículo doce menciona mil trescientos treinta y cinco días ahí hay tres periodos proféticos uno de mil doscientos sesenta uno de mil doscientos noventa y uno de mil trescientos treinta y cinco y esos vienen en respuesta a la pregunta de daniel hasta cuándo durará todo esto cuándo será el fin de todo esto quiere decir que más marcan al fin a daniel no se le explicó solo se le dijo daniel tranquilo esto no es para que tú lo entiendas estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin esto no es para ti daniel escribió como él se le mostró pero él no entendió lo que le escribió y todavía cuando preguntó el varón vestido de lino que es cristo le responde daniel anda daniel sigue camino porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin no es para ti entenderlo y le da más información pero él no la entendió y entonces el señor le dice pero tú daniel versículo 13 irás hasta el fin de tus días y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días es decir tú no vas a estar vivo porque vas a descansar vas a ser puesto al descanso pero te vas a levantar para recibir la herencia al fin de los días es decir daniel va a resucitar y va a resucitar al fin de los días ¿de cuáles días? sí al fin del tiempo de angustia pero aquí habló de 1260 días 1290 días y 1335 días y si jesús le dijo a daniel te vas a levantar para recibir tu heredad al fin de los días de cuáles está hablando de los 1260 de los 1290 o de los 1335 y porque los 1335 si bienaventurado pero la pregunta es si se mencionan tres días 1260 1290 y 1335 porque ustedes me dicen que daniel tal como dice ahí se va a levantar para recibir su heredad al fin de los días y mi pregunta es al fin de los 1260 se va a levantar daniel o al mil de los al fin de los 1290 o al fin de los 1335 al fin de cuál ok eso usted porque lo sabe pero si todavía no sabemos cuando comienza un periodo y cuando termina cómo sabe usted que el 1335 es el último ok ok por ahí vamos por ahí vamos me gusta porque están pensando están pensando ok bienaventurado como dijo el hermano ahí está la bienaventuranza el que espere y llegue hasta 1335 1335 es decir que no pueden ser días de años porque si fueran días de años y 1335 días son 1335 años quién puede esperar y llegar a 1335 años si ni el mismo matusalén que fue el que vivió más años sobre la tierra sólo vivió 969 y aquí dice bienaventurado el que llegue a 1335 si fueran años tendría que vivir pues 400 años más que matusalén y quién vive más de 100 años hoy en día bien poco si alguno llega por ahí a los 120 ya eso es noticia a nivel mundial tienen que ser días literales porque nadie puede estar vivo viviendo 1335 años ¿entienden? ahora ¿por qué Daniel va a resucitar al final de los 1335? porque si ustedes se fijan el último periodo de días que se menciona es 1335 primero habla de 1260 luego dice 1290 y el versículo anterior a ese que está en la pizarra dice 1335 el 12 bienaventurado el que espera y llegue a 1335 día entonces si lo último que está mencionando es 1335 día y el versículo que sigue el 13 se dice y tú descansarás y te despertarás al final de los días y lo último que mencionó son 1335 entonces es el fin de los días tiene que decir de lo último que habló no va a ser de lo que habló más adelante antes más atrás ven la lógica se habló de los días justo antes lo último que le dijo Jesús a Daniel tú te vas a despertar al final de los días pero la pregunta de Daniel al final de cuáles días y Jesús le acaba de decir bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días entonces ya vamos a leer y vamos a ver de estos periodos pero efectivamente como dice la hermana el periodo más largo son 1335 esos días no se van a cumplir en forma consecutiva es decir no vienen primero 1260 y cuando terminan esos vienen 1290 y cuando terminan esos vienen 1335 no esos periodos proféticos se cumplen en forma simultánea es decir dentro del periodo más largo están incluidos los periodos más cortos es es igual que con la profecía de los 2300 días dentro de los 2300 días están los 490 días o años son parte de esa profecía aquí sucede exactamente igual entonces vamos a ver otra razón por la cual estos periodos proféticos están en el futuro la primera razón es que la profecía va desarrollándose y de pronto ahora Daniel está preguntando sobre cuándo se va a acabar todo y según la interpretación de los pioneros adventistas es que cuando Daniel pregunta y cuándo se va a acabar el tiempo de angustia le dicen se va a acabar en 1844 porque los 1335 llegan hasta allí y los 1260 y los 1290 ya se cumplieron allá en aquella época miren la interpretación histórica de esto es que los 1260 son los mismos tiempo tiempos y medio tiempo de la supremacía del papado es decir del 538 al 1798 son tiempo tiempos y medio tiempo pero ahí son años no días estamos de acuerdo así que 1260 días son del 538 hasta el 1798 1898 ahí terminan los 1260 ahora donde terminan los 1290 según la interpretación que los pioneros adventistas le dieron y como todavía la iglesia adventista lo enseña donde terminan los 1290 según la interpretación histórica o sea o sea que ya eso se cumplió en el pasado cuando terminan los 1290 no pero esto ahora es la aplicación escatológica pero yo estoy hablando de la otra de la interpretación histórica ajá cuando terminan ninguno de ustedes sabe saben por qué no saben porque la iglesia adventista no enseña sobre esto muchos de ustedes han sido adventistas por muchos años pero esto nunca lo tocan o alguna vez ustedes escucharon predicar sobre esto no bueno usted más reciente pero me refiero a los que son adventistas por muchos años se explica de esto en la iglesia adventista no no se explica de esto por eso ustedes no saben pero si ustedes tienen la biblia de estudio adventista ¿alguno de ustedes la tiene la biblia de estudio la tiene aquí ahí ok entonces búsqueme usted en la biblia de estudio adventista los que la tengan busquen en el libro de daniel donde está el diagrama de los 1260 1290 y 1335 está en la última hoja de daniel 12 ya vieron el diagrama ahí la jovencita lo tiene abierto ven el diagrama los que tienen la biblia de estudio ok cuando terminan los 1290 muy bien 1798 es decir terminan juntos con los 1260 pero si terminan juntos y hay una diferencia de 30 días entonces no pueden comenzar juntos porque unos son 1260 y otros son 1290 por lo tanto tienen que comenzar 30 años antes ¿me estoy haciendo claro? ¿eh? o no si lo llegamos a encontrar y lo podemos poner en la pantalla ustedes lo van a ver más claramente ¿eh? si está el diagrama sí si está dibujado así con los arcos sí porque se ve más clarito ¿ok? ¿cuándo comienzan entonces a ver los que tienen su biblia de estudio ¿cuándo comienzan? los 1260 comienzan en el 538 y terminan en el 1798 pero los 1290 ¿cuándo comienzan? en el 508 exactamente en el 508 y así se cumple en 1290 años y terminan en el 1798 ¿eh? bueno los pioneros adventistas vieron que el 508 fue la conversión del rey de los francos que se llamaba Clodoveo ¿se acuerdan se acuerdan que hablamos de las tribus bárbaras que invadieron el imperio romano y que algunas de esas tribus no eran católicas entre entre esas estaba Clodoveo el rey de los francos pero en el año 508 Clodoveo se convierte al catolicismo romano se hace católico respondiéndole al hermano en el año 508 es la conversión de Clodoveo y la conversión de Clodoveo hace posible que el papado llegue al poder ¿por qué? porque Francia era una nación muy poderosa y los francos eran una de las naciones más poderosas en las cuales se dividió el imperio romano y si Francia no se sujetaba al papado el papado no podía llegar al poder entonces o tenían que sujetarse al papado o tenían que ser eliminados los hérulos los vándalos y los ostrogodos fueron eliminados porque no se sujetaron pero Clodoveo si se sujetó es decir se hizo católico y aceptó que el obispo de Roma sea su superior y de de esa manera preparó el camino para el papado eso veían los pioneros que la conversión de Clodoveo preparó el camino para que en el 538 el papado pudiera surgir entonces cuando dice 1290 para la abominación desoladora 1290 va a durar la abominación desoladora los pioneros adventistas lo veían como que esa abominación que es el papado tuvo un comienzo un poquito antes cuando los francos se sometieron y ya comenzó a agarrar el poder que finalmente lo iba a llevar al trono en el 538 ¿hace sentido? correcto ok ahora la pregunta es ¿cuándo comienzan y cuándo terminan los 1335 días? según la interpretación histórica ok no lo siento esa es la esa es la la este escatológica esa es la escatológica pero la histórica es la que estaba buscando no importa la debamos a dejar así lo que les estoy explicando es que para los pioneros adventistas esos periodos terminaban los 1260 en 1798 los 1290 en 1798 y los 1335 terminaban en 1843 al 44 el año del 43 al 44 sí comienzan en el 508 con la conversión de clodobeo y terminan en 1843 pero como los años judíos no comienzan igual que los años nuestros en enero sino entra parte del 43 y parte del 44 recuerden que los años judíos no comienzan en enero comienzan en abril entonces si comienzas de abril de 1843 te lleva hasta abril de 1844 por eso es 43 y 44 son parte de ese año judaico sí hermana miren los pioneros adventistas conocían ese pasaje que el día y la hora nadie lo sabe ellos entendían que el santuario que iba a ser purificado era la iglesia que tenía que ser purificada en la venida del señor y cuando alguien les decía pero si la biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe saben lo que respondían bueno cuando cristo dijo esas palabras el día y la hora nadie lo sabe no dijo que no se iba a saber se dan cuenta si se equivocaron hermana pero no en cuanto a la fecha se equivocaron en cuanto al evento de lo que iba a pasar la cuenta estaba bien sacada lo que estaba mal era el evento y si hubieran tomado en serio ese pasaje que usted acaba de mencionar no hubieran cometido ese error pero cuando alguien les mostraba ese pasaje pero mira aquel día y la hora dice que nadie lo sabe saben como respondían unos decían bueno ahí dice que el día y la hora pero no dice el año y luego otros decían como Guillermo Miller porque a él le sacaron ese pasaje cuando él predicaba de que 1844 iba a ser la venida del señor y le decían pero si la biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe como usted va a saber la fecha de la venida del señor y él respondía no dice no dice que nadie lo sabrá cuando Jesús dijo esas palabras el día y la hora nadie lo sabe era porque todavía el libro de Daniel estaba cerrado y nadie lo sabía allá en aquella época pero el libro de Daniel iba a ser abierto y los entendidos lo iban a entender y otro pasaje que usaba sí correcto esta es la foto de la biblia allí lo pueden ver pero ahí incluye todas las profecías incluye la de los 2300 que es la que comienza en el 457 la línea puntuada arriba dice 2300 años la ven 2300 pero entonces dentro de ese está 538 no tengo como señalarlo aquí pero quizás se los puedo mostrar aquí con el dedo ok ven aquí el 538 comienzan los 1260 a ver a ver aquí viene el señalador gracias gracias el de arriba perfecto miren 538 es el comienzo de los 1260 años la línea puntuada aquí la la rayita van del 538 le suma 1260 y van hasta 1798 ok ahora los 1290 comienzan van aquí aquí en el 508 es decir 30 años antes del 538 y van ok miren 1290 van del 508 al 1798 es decir es decir que los 1260 y los 1290 terminan en 1798 los 1335 comienzan igual que los 1290 pero se extienden 45 años más para llegar para llegar a 1843 y 1844 que es parte del mismo año judío eso es como los pioneros lo vieron y la pregunta de la hermanita es pero como si estaba bien clarito en la palabra que el día y la hora nadie lo sabe como ellos no estaban viendo que estaba dicho que la fecha no se podía saber bueno ya les expliqué cómo respondían unos de los predicadores porque no era solo Guillermo Miller eran más de 3000 pastores de todas las denominaciones bautistas metodistas presbiterianos episcopales iglesia de Cristo iglesia de Dios un montón que estaban predicando esto y cuando todos ellos que conocían la Biblia le salía la objeción pero el día y la hora nadie lo sabe unos decían ah pero no dice el año dice el día y la hora entonces el año lo podemos saber el día y la hora no lo sabemos pero el año sí claro se refiere el tiempo y otros como Guillermo Miller decía es cierto que Jesús dijo el día y la hora nadie lo sabe pero él no dijo nadie lo sabrá ¿entienden? esa era una manera de él salir del paso ¿verdad? cuando lo lo atacaban diciendo pero cómo usted va a tener la fecha de la venida del Señor si Cristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe pero Jesús dijo que nadie lo sabe pero no dijo que nadie lo sabrá y entonces Guillermo Miller utilizaba este versículo para afirmar esto que él decía primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 1 al 4 dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo se escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche ¿se sabe a qué hora viene el ladrón? no que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón de ahí se agarraba exactamente decía eso de que nadie sabe el día y la hora eso se refiere a los impíos que no van a saber pero mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón es decir ustedes si saben y lo van a estar esperando con el garrote detrás de la puerta el ladrón obviamente cuando jesús dijo que vendrá como ladrón en la noche fíjense como se puede interpretar y torcer la biblia verdad porque en el caso de guillermo miller decía pero eso se refiere a los impíos a los que dicen paz y seguridad esos son los que les va a venir repentinamente y no saben cuando les va a tocar pero nosotros estamos en la luz y no en las tinieblas por otro lado otro grupo de cristianos muy numerosos hoy en día usan este pasaje para decir que Jesús va a venir como ladrón como ladrón en la noche y saben que hacen con ese pasaje miles de millones de cristianos hoy en día saben que hacen dicen ya ven ahí está el ladrón a que viene a robar entonces cuando Cristo venga se va a robar su iglesia y se la va a arrebatar y se la va a llevar y a eso le llaman el rapto secreto y se basan en este también en una mala interpretación porque el pasaje lo que está diciendo es que cuando venga el Señor va a ser en forma repentina cuando no lo están esperando pero no dice que viene a robar como Cristo va a venir a robar así es hermana así es pero bueno ahora ¿por qué les estoy explicando esto de los diagramas? porque los pioneros adventistas dijeron póngame el diagrama otra vez ponme la foto esa que le sacaron si es que puedes todavía ponerlo ok los pioneros adventistas decían 1260 se acabó en 1798 1260 aquí está 1260 termina en 1798 1290 termina en 1798 y 1335 termina en 1843 ya se cumplió no hay nada más que cumplirse eso ya pasó y ahora cuando Daniel fíjense Daniel dice se levantará Miguel y habrá tiempo de angustia cual nunca fue pero Miguel va a libertar a su pueblo en el tiempo de angustia y muchos vamos de vuelta a Daniel porque ahora vamos a ir a la aplicación correcta final o sea escatológica para nuestros días de Daniel capítulo 12 dice se levantará Miguel habrá tiempo de angustia cual nunca fue versículo 1 de Daniel 12 pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro Daniel quiere saber cuándo se va a acabar esa gran tribulación ese tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces ¿por qué? porque Jesús le acaba de decir que en ese tiempo será libertado los que se hayan escritos en el libro y luego en el versículo que sigue Jesús le dice el 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua y Daniel quiere saber cuánto Señor cuándo será esto pero miren qué raro Daniel Daniel pregunta Señor cuándo será el fin de todo esto y ahora Jesús le contesta todo se va a acabar en 1798 y a más tardar 1843 el fin de todo porque Daniel pregunta cuándo será el fin cuándo será el fin tres veces se hace la pregunta pero Jesús le dice será tiempo tiempo si me dio tiempo es decir 1798 y será por 1290 días y cuándo termina eso 1798 fíjense que no es congruente porque si Daniel quiere saber cuándo va a ser el fin del tiempo de angustia que le está preguntando cómo vamos a responder nosotros que eso ya se acabó ven la lógica de lo que estoy diciendo que no hace sentido cómo cómo lo explicaban los pioneros decían y cómo lo explica la iglesia adventista hoy en día dicen oh lo que pasa es que cuando Daniel preguntó eso él no se estaba refiriendo al tiempo de angustia se estaba refiriendo a todas las profecías del libro de Daniel y por eso él preguntó cuándo será el fin de estas cosas y todas las profecías se acaban en 1798 o en 1843 pero la secuencia que lleva no es esa la secuencia es hasta el tiempo del fin se levanta el papado y va a tratar de dominar al mundo y va a perseguir y matar al pueblo de Dios y va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue ahora es cierto que el papado persiguió y destruyó al pueblo de Dios por 1260 años como lo íbamos esta mañana y que ese periodo de persecución terminó en 1798 1898 ese es cierto terminó la inquisición exactamente ahora la pregunta es esta que no va a tener el papado otro tiempo de supremacía donde se va a levantar y va a volver a gobernar al mundo si o no el papado va a volver a tener el poder que tuvo antes más y peor porque antes lo tuvo en toda Europa pero ahora lo va a tener sobre toda nación tribu lengua y pueblo y va a ser peor entonces si el papado tiene dos periodos de gobierno de supremacía ¿por qué no? ¿por qué tenemos que decir que la persecución del pueblo de Dios terminó en 1798 si ya vimos que el papado va a volver a perseguir al pueblo de Dios porque no aplicarlo para el tiempo de angustia Jesús lo aplica al tiempo de la gran tribulación ¿se acuerdan lo que le vimos esta mañana en Mateo 24? que Jesús dice cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel huyan a los montes porque habrá una gran tribulación cual nunca lo ha habido ni lo habrá y si aquellos días no fueran acortados nadie se salvaría más por causa de los escogidos esos días serán acortados Jesús dice que la abominación desoladora que habló el profeta Daniel tenía referencia a la gran tribulación y él lo aplica para el periodo de la gran tribulación entonces porque yo soy creyente en Cristo y Cristo me dice que el profeta Daniel profetizó una gran abominación asoladora que vendría y que es la señal para huir yo tengo que entender que eso tiene una aplicación para el tiempo del fin si hermana 30 días antes correcto miren ahora vamos a ver cómo se cumple pero antes de ver el diagrama que puso el hermano hace un ratito que era el diagrama que es el que queremos estudiar justamente entonces queremos ver lo que Helena de White dice al respecto Jesús lo aplica para el tiempo del fin Daniel lo aplica al tiempo del fin el varón el varón vestido de lino le contesta a Daniel la pregunta hasta cuándo se acabará y dice y aplica esos tres periodos para el tiempo del fin pero Helena de White también aplica esos tres periodos para el tiempo para el tiempo del fin y ahora les voy a leer la cita o las citas porque hay más de una voy a la primera ya la leímos eventos de los últimos días página 15 la luz que Daniel recibió de parte de Dios fue dada especialmente para los postreros días pregunto los postreros días son 1798 no pero si la luz que recibió Daniel se aplica especialmente para los postreros días entonces tiene que aplicarse a nuestra época segunda cita eventos de los últimos días página 15 leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin pero si ya eso lo habían comprendido los pioneros entonces como dice que necesitaremos comprender o ya se entendía o no se entendía pero Helena de Juárez dice que necesitamos todavía comprenderlo quiere decir que aún en su época no se entendía próxima cita manuscritos inéditos volumen 6 página 251 dice así le dijimos al hermano Hewitt sobre algunos de sus errores del pasado como que los mil trescientos treinta y cinco días habían terminado y muchos otros errores suyos pero tuvo muy poco efecto el hermano Hewitt no entendió le dijimos al hermano Hewitt de algunos de sus errores del pasado como que los mil trescientos treinta y treinta y cinco días habían terminado es decir que Helena de Juárez le llama eso errores del hermano Hewitt como que ya se terminaron los mil trescientos treinta y cinco les advirtió es que estaban en un error así es ahora la próxima cita Revión Herald veinticinco de septiembre de mil ochocientos ochenta y tres es decir en mil ochocientos ochenta y tres Helena de Juárez escribió lo siguiente y ahora presten atención dice en las escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro propio tiempo las profecías de las escrituras apuntan hacia el periodo justamente previo a la aparición del hijo del hombre fíjense las profecías hacia donde apuntan hacia el periodo justamente antes de la venida del hijo del hombre y es a ese tiempo que sus advertencias y amenazas se aplican primordialmente recuerden le estudié en el capítulo 12 que tiene una advertencia que necesitamos entender es a ese periodo justo antes de la venida de Cristo que se aplican primordialmente esas advertencias y ahora viene lo más claro lo más impactante de esta cita dice así los periodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación la segunda venida de Cristo que quiere decir la víspera así es y entonces vendrá el fin exactamente y por eso Jesús dijo cuando veáis la abominación desoladora ahora mi pregunta es esta cita dice los periodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación la segunda venida de Cristo la gran consumación es la segunda venida de Cristo pero dice que los periodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera cuál es la víspera un poquito antes la víspera por ejemplo de navidad es el 24 la víspera es justo antes un poquito antes exacto entonces los periodos proféticos de Daniel que se extienden hasta un poquito antes de la segunda venida de Cristo sigo la cita arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces piensa lo que dice Helena de Juan los periodos proféticos de Daniel que se extienden hasta un poquito antes de la venida de Cristo arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces ella escribió eso en 1883 si los periodos proféticos de Daniel 12 ya se habían cumplido en el pasado entonces cómo arrojan un caudal de luz sobre eventos que sucederán futuro entonces está claro ella está hablando de eventos que todavía no se han cumplido que van a suceder justo antes de la venida de Cristo y qué es lo que sucede justo antes de la venida de Cristo la gran tribulación el tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios así que aquí tenemos una cita donde Helena de White pone los periodos proféticos del libro de Daniel para el futuro ella lo pone para el futuro dice que arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán futuro entonces sigue diciendo nadie necesita permanecer en ignorancia nadie necesita estar sin la preparación necesaria para la venida del día de Dios así que Dios nos da información que llega hasta justo antes de la venida del Señor al periodo de angustia y esos tres periodos tienen que ver con eventos durante el tiempo de angustia y ahora sí abran sus oídos para escuchar en Daniel 12 7 dice tiempo tiempos y medio tiempo que va a durar la dispersión del pueblo santo correcto Daniel 12 7 dispersión del pueblo santo es decir que el pueblo de Dios los santos de Dios que guardan los mandamientos de Dios van a tener que huir y va a durar todo ese periodo de dispersión son 1260 días literales porque son días literales y no años pero ustedes tienen la razón más fuerte porque están mencionados dentro de una profecía con lenguaje literal donde no se usan símbolos ya explicamos hoy como toda la profecía final de Daniel no usa símbolos símbolo es un día es un símbolo de un año pero toda esa profecía habla de reyes habla de reino habla de luchas habla de guerras y todo es literal no hay símbolo por lo tanto los días mencionados no pueden ser símbolo de años tienen que ser literales porque la profecía está en lenguaje literal ¿quedo claro eso? ok 1260 días leámoslo otra vez Daniel 12 7 oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo cuando se acabe la dispersión del pueblo del pueblo del pueblo santo todas estas cosas serán cumplida así que tiempo tiempos y medio tiempo que son tres años y medio que son 42 meses y que son 1260 días es lo que va a durar la dispersión del pueblo santo y todo esto se habrá cumplido la otra pregunta o el otro periodo tiene que ver con la abominación desoladora y eso está en el versículo 11 desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora hará 1290 días aquí tenemos un problemita en la traducción dos problemas el primero que a la palabra continuo le ponen la palabra al lado sacrificio pero cuando Daniel escribió él no incluyó la palabra sacrificio la palabra sacrificio no está en el original lo repito para que nos entre la palabra continuo en hebreo se dice tamid tamid pero holocausto o sacrificio no está en el original se los leo Helena de Juay no sabía hebreo ni podía leer la biblia en hebreo pero miren lo que el señor le reveló a ella ok página 74 del libro primeros escritos dice así vi con relación al continuo de Daniel continuo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto y el señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio así que la palabra sacrificio fue añadida pero no pertenece al texto pero no pertenece al texto miren lo que les voy a decir ahora nomás para que les impacte donde ustedes vean en Daniel la palabra sacrificio al lado de continuo y usted dice pero como voy a tachar la biblia tachen la palabra sacrificio al lado de continuo porque no está en el original fue añadida por los hombres por los traductores pero no está en el original ah esa es la buena pregunta esa está buenísima esa es la pregunta del millón de dólares ok que es el continuo muy buena eso necesitamos entender para entender lo que son 1290 el segundo problema de la traducción es que aquí en español le pusieron desde que sea quitado el continuo es decir algo va a ser quitado y lo que va a ser quitado es el continuo no el sacrificio sino el continuo y ahí vamos a ver lo que quiere decir continuo pero luego dice hasta la abominación desoladora habrá 1290 días ahí está el próximo problema de la traducción la palabra hasta tampoco está dice desde que sea quitado el continuo para poner la abominación desoladora es decir se quita una cosa para poner la otra no es que desde que se quite el continuo hasta que se ponga la abominación desoladora van a pasar 1290 días no no se quita el continuo y se pone la abominación desoladora y la abominación desoladora es la que va a durar 1290 días ¿me expliqué? ponmelo en inglés por favor y vean como en inglés esa partecita si está correctamente traducida dice and from the time that the daily sacrifice shall be taken can away desde que sea quitado take away quitado and the abomination that make it desolate set up desde que se quita el continuo y se coloque la abominación desoladora habrá 1290 días es decir se quita el continuo para poner en su lugar la abominación desoladora hay dos interpretaciones del continuo hermano ahora viene la primera los pioneros adventistas entre ellos Guillermo Miller y los demás decían que el continuo era el gobierno del mundo el poder de gobernar que se pasó de mano en mano en el paganismo es decir el primer gobierno que se puso en esta tierra fue de Nimrod con Babilonia y de Babilonia se pasó a Medo Persia y de Medo Persia se pasó a Grecia y de Grecia se pasó a Roma pero de Roma pagana se quitó el continuo que es el paganismo y se coloca en su lugar algo peor que es la abominación desoladora en la edad media en el año 508 o en el 538 cuando se quita el continuo que es el gobierno pagano en su lugar se pone algo peor que es el poder en las manos de la iglesia el papado el papado es la abominación desoladora ok en eso dice Helena de white que los pioneros estaban todos de acuerdo y no había ninguna duda con respecto les vuelvo a leer la cita dice vi en relación con el continuo de Daniel que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto original y que el señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio mientras existió la unión antes de 1844 casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo la opinión correcta acerca del continuo y que creían ellos que el continuo era el paganismo y que la abominación desoladora que era peor que el continuo era el papado por supuesto esto se une al pasaje de tesalonicenses ok miren el pasaje de tesalonicenses que dice en segunda de tesalonicenses 2 que fue el pasaje que mencionó el hermano hoy dice versículo 6 ahora vosotros sabéis lo que lo detiene hasta que a su vez a su debido tiempo sea quitado porque ya está en acción el misterio de la iniquidad versículo 7 sólo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y cuando sea quitado de en medio lo que detiene la abominación desoladora o como o como le llama aquí en el versículo 4 dice el 3 nadie nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose adorar o haciéndose pasar por Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida aquel iniquo es el hombre de pecado el hijo de perdición que iba a surgir pero había algo que lo estaba deteniendo y cuando eso que lo detenía se ha quitado entonces se iba a manifestar el hombre de pecado y se iba a hacer adorar como si fuera Dios que era lo que lo detenía el paganismo el imperio romano el título de pontífice máximo lo tenía el emperador mientras estuvo el imperio romano no podía surgir el papado pero una vez que fue quitado del medio el paganismo el imperio romano ahora sí se manifiesta el que se hace pasar por Dios y se hace adorar como si fuera Dios el hombre de pecado el hijo de perdición la abominación desoladora o el misterio de iniquidad como le llama allí entonces entendamos algo va a ser quitado para que otra cosa sea puesta en su lugar va a ser quitado el continuo para dar su lugar a la abominación desoladora los escritores antiguos de la iglesia historiadores dicen que los cristianos oraban porque no cayera el imperio romano a pesar de que perseguían a los cristianos porque sabían que después que cayera el imperio romano lo que iba a venir iba a ser peor peor todavía y por eso oraban que no cayera el imperio romano porque una vez que se fuera quitado de en medio iba a venir la abominación desoladora entonces esa es la primera interpretación de tamid de continuo el continuo es lo que continuamente estuvo gobernando al mundo por siglos pero cuando ese se ha quitado de en medio y se le dé el poder de gobernar al así llamado cristiano al papa iba a ser peor que cuando el imperio romano gobernaba y cuánto iba a gobernar la abominación desoladora mil doscientos noventa años ahora segunda interpretación del tamid hermana segunda interpretación del tamid la palabra tamid en hebreo quiere decir permanente o perpetuo por eso se le llama continuo o se traduce continuo al español porque continuo quiere decir algo que está continuado continuo perpetuo le pusieron la palabra sacrificio para representar wow si me meto en este tema me alargo más pero yo les puedo explicar por qué los hombres pusieron la palabra sacrificio y fue porque ellos querían y estos fueron los jesuitas y fueron los traductores de la biblia porque querían hacer ver que la abominación desoladora no se refería al papado sino que se refería a un rey griego de la descendencia de los seleucidas se acuerdan que esta mañana hablamos de la división del imperio romano y hablamos de seleuco y que el rey del norte se hizo más fuerte que el rey del sur ok uno de esos reyes seleucidas se llamó antíoco cuarto antíoco cuarto seleucida y ese rey abolió el sacrificio en jerusalén el sacrificio continuo que se celebraba cada mañana y cada tarde continuamente porque en el altar del sacrificio se quemaba un corderito y ese fuego nunca se podía apagar era continuo y ese rey abolió el continuo sacrificio y en su lugar sacrificó un puerco en el santuario y en el templo sagrado de Dios sacrificó un puerco entonces para quitar el golpe de que el papado es la abominación desoladora dijeron no la abominación desoladora es la profanación del santuario que hizo antíoco pero ya después que antíoco pasó ya no hubo más abominación desoladora y volvió a haber sacrificios en Jerusalén eso no cumple la profecía porque hay un montón de otras cosas que iba a ser el cuerno pequeño de quitar el continuo para establecer la abominación desoladora pero por eso se agregó la palabra sacrificio ahora la otra interpretación de continuo hermana hay algo que tiene un continuo desde la creación y que continuamente el pueblo de Dios que le fue fiel ha guardado y cuál es eso continuo que viene desde el jardín del Edén y existe hasta nuestros días y nunca jamás ha sido cambiado por Dios cuál es el sábado el día de reposo ahora fíjense si aplicamos la palabra continuo al día de reposo que es la señal y cómo le llama la Biblia señal es para siempre entre mí y mi pueblo o también dice señal perpetua ahí está la palabra perpetuo es lo mismo que continuo algo perpetuo algo continuo pero dice que este poder va a quitar el continuo lo que es perpetuo según Dios para colocar en su lugar la abominación desoladora y la abominación desoladora vendría a ser el falso día de descanso el domingo el día dedicado al culto al Dios sol colocado en lugar del día dedicado a Cristo el creador entonces esto nos lleva a entender lo que significa desde que se quite el continuo para establecer en su lugar la abominación desoladora van a pasar mil doscientos noventa días cuánto tiempo va a durar la ley dominical en vigencia mil doscientos noventa días tres años y siete meses porque tres años y seis meses son mil doscientos sesenta y si le agrega treinta días más son mil doscientos noventa tres años y siete meses desde que se proclame la ley dominical hasta que dure que dure la abominación desoladora van a ser tres años y siete meses pero la diferencia entre tres años y siete meses y tres años y seis meses son treinta días ¿verdad? mil doscientos sesenta a mil doscientos noventa ¿y qué es esa diferencia? que primero la ley dominical se va proclamar o se va a aprobar en los Estados Unidos y luego va a ser una ley mundial bajo el orden mundial el nuevo orden mundial es decir desde que la ley dominical se proclama en Estados Unidos hasta que sale el decreto universal de la ley dominical va a pasar treinta días es decir que Dios les va a dar la señal al pueblo de Dios y tienen treinta días para huir y si en esos treinta días no huyen los van a bloquear y ya no van a poder salir vean cuán importante es esta información muy importante para nosotros y los mil trescientos treinta y cinco días son cuarenta y cinco días más de mil doscientos noventa a ver me explico desde los mil doscientos sesenta a los mil doscientos noventa hay una diferencia de treinta días y esa diferencia es desde que se proclama la ley dominical nacional en los estados unidos hasta que se proclame la ley dominical universal para el mundo entero treinta días les puedo leer todas las citas del espíritu de profecía donde dice que primero los estados unidos van a promulgar la ley dominical y luego bueno la cita no dice treinta días después pero mire lo que dice la cita la cita dice eventos de los últimos días página ciento treinta y ocho cuando los estados unidos de norte américa el país de la libertad religiosa se una con el papado para forzar la conciencia y obligar por ley a los hombres a honrar el falso día de reposo el domingo los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir el ejemplo de los estados unidos primero estados unidos de el ejemplo y luego todos los países dice aquí del globo del mundo entero serán inducidos a hacer lo mismo que hace estados unidos próxima cita la cuestión del sábado y el domingo será el punto culminante del gran conflicto final en el cual el mundo entero tomará parte las demás naciones seguirán el ejemplo de los estados unidos si bien estos encabezarán el movimiento de la ley dominical van a ser los primeros la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo adventista en todas partes del mundo comienzan los estados unidos y sigue por el resto del mundo ahora hasta donde nos llevan los mil trescientos treinta y cinco miren primero viene la ley dominical en estados unidos luego viene la ley dominical mundial pero eso va a durar a nivel mundial tres años y medio a nivel de estados unidos tres años y siete meses pero que pasa al final de eso cuando terminan los mil doscientos sesenta y los mil doscientos noventa que terminan juntos se acuerdan el diagrama terminan juntos viene el decreto de muerte para el pueblo de dios es decir tres años y seis meses después de la ley dominical mundial se promulge el decreto de muerte o tres años y siete meses después de la ley dominical en los estados unidos viene el decreto de muerte y el pueblo de dios se va a resumido en esas escenas terribles durante el tiempo de angustia todavía se va a estar llamando a la gente a que acepte la verdad porque no se ha cerrado el tiempo de gracia pero una vez que se dé el decreto de muerte no no es la gracia se va a cerrar un poquito antes hermana no sabemos cuándo pero ya con el decreto de muerte sabemos que ya no hay que predicar más porque ya se cerró el tiempo de gracia porque ya están cayendo las plagas y cuando estén cayendo las plagas ya se acabó el cierre de la gracia entonces el pueblo de dios se va a esconder en lugares escondidos en las montañas los ángeles de dios los van a proteger les van a llevar el alimento nosotros a veces decimos que cuando venga la ley dominical pues como nos vamos a mantener algunos piensan que eso va a ser cuestión de días o de semanas no hermanos va a durar tres años y medio y hay que poder alimentar a las familias en tres años y medio sacaremos nuestras familias de las ciudades a lugares donde se pueda cultivar y donde estemos fuera del sistema porque promulgándose la ley dominical ya no se puede comprar ni vender imagínense si ahorita lo están probando dicen que con la vacuna dicen que con la vacuna dentro de poco no se va a poder entrar a una tienda a comprar si no traes el comprobante de la vacuna esto es una prueba para cuando venga la ley dominical y están viendo como la gente se somete y acepta lo que estábamos hablando con la hermanita hoy si ahora muchos adventistas nomás con lo de la vacuna rapidito yo me la pongo porque mi hijo me dijo que me la ponga no solo los ángeles lo van a ver si así es así es entonces los mil trescientos treinta y cinco van desde el comienzo de la ley dominical hasta la liberación del pueblo de Dios repito los mil doscientos noventa comienzan con la ley dominical y los mil trescientos treinta y cinco también comienzan con la ley dominical en los Estados Unidos los mil doscientos noventa y los mil trescientos treinta y cinco comienzan juntos pero uno se extiende más allá del otro los mil trescientos treinta y cinco dice bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días ¿por qué? porque el que llegue a mil trescientos treinta y cinco va a ser liberado no la liberación del pueblo de Dios sucede justituan desde la venida del Señor en que va a ser la que oh ese es el tema más interesante de todo es que la hermana pregunta las preguntas pero así directas directas muy buenas muy buenas que es la gran liberación la gran liberación viene cuando desde el cielo se oiga la voz hecho está se los leo y con eso voy a terminar esta noche dice así en el libro primeros escritos en la página doscientos ochenta y cinco fíjense la el capítulo anterior se llama el tiempo de angustia y el capítulo que sigue se llama la liberación de los santos y aquí explica lo que es la liberación dice Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo ahí viene la liberación mientras los malvados se burlan enrededor de ellos y están a puntos de quitarles la vida ¿por qué? porque el decreto de muerte entra en ejecución en un día específico señalado por el decreto no los pueden matar antes de eso pero cuando entra en vigencia la ley los pueden matar entonces la gente está esperando el día para quitarles la vida se los se los leo conflicto de los siglos página 693 cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos para quitarles la vida conforme vaya cercándose el tiempo señalado en el decreto de muerte al irse acercando la fecha señalada en el en el decreto el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora pero a qué hora interviene Dios para librar a su pueblo lo acabo de leer Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo ¿por qué? porque el decreto de muerte se promulga pero va a entrar en vigencia en cierto día ahora cuando se da una ley y se dice tal día comienza o entra en vigencia la ley ¿a qué hora entra en vigencia la ley? a la medianoche si dicen el primero de enero entra la nueva ley ¿a qué hora? a la medianoche pero la misma hora que se va a cumplir el decreto de muerte y los pueden matar es cuando Dios va a intervenir para librar a su pueblo dice sigo en el conflicto dice el pueblo de Dios algunos en las celdas de las cárceles otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas y aún en cavernas de la tierra invoca aún la protección divina mientras que por todas partes compañías de hombres armados instigados por legiones de ángeles malos se disponen a emprender la obra de muerte están listos para que sonando la medianoche les quiten la vida pero entonces en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para liberar a sus escogidos multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo y burlas e imprecaciones están a punto de arrojarse sobre su presa cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parecen volver a todos los grupitos que están en oración todos los hijos de Dios en grupitos orando Señor si no los libras tú quién nos va a librar nos van a matar será que tenemos que morir como mártires Señor protege a tu pueblo oh pero eso es antes del cierre de la gracia hermana por eso yo explicaba anoche que Dios va a proteger a su pueblo unos no lo van a poder matar pero otros los va a proteger poniéndolos en el sepulcro ok miren cómo sucede la liberación un arco iris aparece en el cielo y envuelve hace un círculo el arco iris en torno a todos los grupitos del pueblo de Dios que están en oración las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto sus gritos de burla expiran en sus labios olvidan el objeto de su ira sanguinaria con terribles presentimientos contemplan contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad esa media noche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo a qué hora a la medianoche cuando no al final de los mil trescientos treinta y cinco días cuando se cumplen los mil trescientos treinta y cinco días viene la liberación sale el sol en todo su esplendor a medianoche sucedense señales y prodigios por doquier los malos miran la escena con terror y asombro mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación la naturaleza entera parece trastornada los ríos dejan de correr nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras y en medio de los cielos conmovidos hay un claro indescriptible de gloria de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo hecho es esa misma voz sacude los cielos y la tierra síguese un gran terremoto cual nunca fue desde que los hombres han estado sobre la tierra el firmamento parece abrirse y cerrarse y la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados se oye un estruendo como de cercana tempestad el mar es azotado con furor se oye el silbido del huracán como voz de demonio en misión de destrucción toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar su superficie se raja sus mismos fundamentos parecen ceder se hunden cordilleras desaparecen islas habitadas los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas la grande memoria vino en memoria delante de Dios la gran Babilonia para darle el cáliz del vino del furor de su ira pedrisco grande cada piedra como del peso de un talento hace su obra de destrucción las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua Daniel 12 2 ahí está la resurrección a la voz de Dios se sacude la tierra se parten los muros de las cárceles y los hijos de Dios son libertados pero también se abren los sepulcros y salen unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión esa resurrección no es la resurrección de la venida de Cristo esto es antes al final de los 1335 días porque a Daniel se le dijo tú descansarás y te despertarás al final de los 1335 Daniel va a ser uno de los que va a resucitar y quienes más van a resucitar escuchen conflicto de los siglos el capítulo la liberación del pueblo de Dios y ese es el capítulo 41 y comienza en la página 693 pero yo ya estaba leyendo en la página 695 ahora me paso a primeros escritos también el capítulo se titula liberación de los santos y dice así había un claro persistente de esplendor en el cielo oscuro de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra sobrevino en un tremendo terremoto se abrieron los sepulcros y muchos que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el santo sábado se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley el firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento arrojando peñascos por todo alrededor el mar hervía como una caldera y lanzaba piedras sobre la tierra al declarar la voz de Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el pacto sempiterno a su pueblo pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra el Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos era un espectáculo pavorosamente solemne al final de cada frase los santos exclamaban gloria aleluya sus semblantes estaban iluminados por la gloria de Dios y refugían como el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí que decía Daniel 12 se abren los sepulcros y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento y los que enseñaron la justicia a la ley a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad los malvados no podían mirarlo porque los ofuscaba el resplandor de sus rostros y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes habían honrado a Dios santificando el sábado resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen y entonces fue la liberación del pueblo de Dios ahí está la liberación pero fíjense que la misma voz que proclama los diez mandamientos es la misma voz que proclama el día y la hora de la venida de Jesús por eso estos periodos proféticos no nos señalan la fecha del día y la hora de la venida de Cristo llegan hasta la víspera es decir un poquito antes de la venida del Señor ¿hasta cuándo? hasta la voz de Dios no necesitamos saber el día y la hora de la venida del Señor porque el mismo Señor la va a anunciar con su propia voz va a retumbar ahora cuando Elena de Juárez estuvo en visión ustedes saben que ella escuchó lo que Dios dijo en la voz y esto es muy interesante lo que les voy a leer ahora miren lo que dice aquí en el libro eventos de los últimos días aquí está que los rostros refugían con la gloria de Dios y los malvados no los podían aguantar pero miren lo que dice no tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios oí cuando se proclamaba la hora pero no tuve el recuerdo de esa hora después que salí de la visión ella escuchó gracias hermanita el día y la hora de la venida del señor pero cuando salió de la visión se acordaba que había escuchado el día y la hora pero no tenía el menor conocimiento de cuando iba a ser el señor no permitió que ella lo recordara después que salió de la visión interesante verdad es decir el día y la hora nadie lo sabe pero si lo vamos a saber cuando el señor lo anuncia porque lo va a anunciar hermano eso me da a entender que la liberación del pueblo de Dios es un poquito antes de la venida del señor y él va a anunciar el día y la hora de su venida porque es importante entender estos periodos proféticos hermanos nos señalan la secuencia de todo lo que va a pasar pero miren el tiempo de angustia va a ser tan y tan terrible tan terrible porque como ya mencionamos va a haber muchos mártires que van a morir en el tiempo de angustia antes que se cierre la gracia va a haber muchos mártires padres les van a arrancar sus hijos y se los van a llevar lejos muchos del pueblo de Dios por predicar la verdad van a ser echados en las cárceles y van a estar esperando el decreto de muerte los van a dejar a que se mueran en sus calabozos no les van a dar agua ni comida si se van a repetir las atrocidades peores que la santa inquisición pero si nosotros sabemos cuánto tiempo va a durar podemos aguantar un poquito más porque vamos a decir ya falta menos ya queda un día menos ya queda un día menos y al ir contando los días que faltan para la liberación pues nos vamos a consolar diciendo si ya aguanté tres años y tres meses lo que faltan son cuatro meses más y viene la liberación ya eso sí pero oh sí esa batalla del armagedón es justamente la batalla que se levanta cuando quieren destruir al pueblo de Dios pero luego las espadas que iban a usar y las armas que iban a usar para matar al pueblo de Dios ahora se van a voltear los unos contra los otros acusando a los que los engañaron los pastores que les enseñaron la mentira miren va a ser terrible esa batalla del armagedón es más es más hermanos miren miren bajo la sexta trompeta eso no lo estudiamos bajo la sexta trompeta hay una matanza terrible lo puede leer en apocalipsis capítulo 9 hay una matanza terrible pero eso va a ser en manos de satanás pero la última parte de esa de ese derramamiento de sangre va a ser en manos mismos de los impíos les leo lo que dice aquí miren lo que dice conflicto de los siglos página 711 cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo que es lo que va a poner fin al cautiverio la voz de Dios será terrible el despertar para lo que los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida los hombres ven que fueron engañados se acusan unos a otros haberse arrastrado mutuamente a la destrucción pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían guardar el santo sábado ahora en su desesperación estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño las multitudes se llenan de furor estamos perdidos estamos perdidos exclaman y ustedes son la causa de nuestra perdición y se vuelven contra los falsos pastores que los engañaron precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos ahora pronuncian contra ellos las más terribles maldiciones las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos las espadas que iban a servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a los enemigos a los falsos pastores por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre alcanzará el estrépito hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene pleito con las naciones entra en juicio con toda carne y en cuanto a los iniquos serán entregados a filo de espada ahí está el gran armagedón inmediatamente después de la liberación del pueblo de Dios viene el derramamiento de sangre más terrible quiere decir hermanos que estos periodos proféticos no nos llevan hasta la venida de Cristo pero un poquito antes una parte del armagedón va a ser antes y otra va a ser después del milenio cuando resucitan los impíos y otra vez quieran atacar la ciudad otra vez después del milenio pero escuchen hermanos sigan haciendo preguntas porque ya me dicen que ya tengo que terminar porque me hablan del armagedón y me hablan del milenio bueno miren porque el señor nos da esta información porque él quiere que entendamos esto del tiempo de angustia porque va a ser tan terrible que si nosotros no tenemos esta información tan crucial nos vamos a sentir desesperados si no sabemos cuánto tiempo va a durar vamos a decir y hasta cuándo y hasta cuándo pero como sabemos cuánto tiempo va a durar vamos a decir hay que aguantar un poquito más hay que aguantar un poquito más ya viene la liberación les doy un ejemplo digamos que en un batallón del ejército el capitán divide el batallón en dos los dos son iguales han estado este practicando han estado they're in shape están bien preparados y ustedes saben como en bootcamp los tiran a hacer un montón de cosas y a arrastrarse y a y a subir montañas y a bajar entrenando imagínense que a una parte del batallón el capitán les dice mire tienen que correr por cinco kilómetros va a ser terrible pero al final de cinco kilómetros es el fin de su entrenamiento pero al otra parte del batallón le dicen ustedes corran y corran y corran y corran y corran y cuando lleguen al final pues ya saben que se acabó cuál es la diferencia los que no saben van a pasar por todo eso y van a estar tan agotados que ya no van a poder seguir adelante y sus compañeros les van a decir pero sigan sigan no es que ya no puedo y se van a tirar porque no saben cuán lejos está la meta pero los otros que sí saben dicen ya pasaron tres kilómetros quedan dos ya pasaron cuatro kilómetros queda uno ya queda medio kilómetro ya estamos casi en la meta y lo más difícil viene al final pero como saben que ya están cerquita de la meta hacen el esfuerzo final y llegan pero los otros que ya están agotados igual que ellos pero no saben todavía cuánto tiempo más les queda al llegar a la prueba final dicen no ya no puedo más y se tiran por eso el señor nos da esta información porque vamos a ir haciendo el countdown es decir vamos a ir contando los días que nos quedan y saber cuando va a venir la liberación nos va a dar la fuerza para poder salir victoriosos y el señor va a estar a nuestro lado para darnos la victoria él dice yo nunca te dejaré jamás te abandonaré yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esa es la promesa del señor él dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra lo más bonito para mí saben cuál es yo siempre he dicho que me gustaría estar vivo para la venida del señor es decir ser parte de los ciento cuarenta y cuatro mil que no van a ver la muerte que van a estar vivos pero desde que yo aprendí del tiempo de angustia y la liberación y que los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel van a resucitar antes de la venida del señor para escuchar el pacto de paz que dios va a hacer con los que guardaron su ley porque otra vez dios va a promulgar su ley y cuando él hable sus palabras van a resonar por toda la tierra pero los que hayan resucitado que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel no se van a perder el espectáculo final van a estar vivos para escuchar la promulgación de la ley van a estar vivos para ver todo lo que va a pasar en esos días finales y van a poder ver la señal del hijo del hombre en el este la nubecita que se va haciendo cada vez más grande hasta transformarse en una nube de gloria es decir aunque nos toque morir como mártires o aunque nos toque descansar antes de la venida del señor no nos pida permiso allá mire pida permiso allá ahí me la pregunta la salida hermano está bien le dejan hacer la pregunta al hermano lo que pasa hermano es que en ningún lugar de la biblia dice dice así mateo 24 dice y como el relámpago que sale que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre es decir no va a ser en forma secreta ni va a ser ningún rapto hermano todo ojo lo verá va a ser como el relámpago que se ve por todas partes del cielo no hay tal cosa como una venida en secreto para él raptarse a su iglesia eso del rapto no está en la biblia en la biblia dice yo sé hermano yo sé porque eso le enseñaron a usted y lo mismo es lo que está diciendo el hermano la venida del señor será en gloria y majestad acompañado de millones de ángeles y no va a ser antes de la tribulación ahí mismo donde usted mencionó que dice como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá como ya lo leímos la luna no dará su resplandor las estrellas serán sacudidas en el cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles que recogerán a sus escogidos de todas partes de la tierra desde un extremo del cielo hasta el otro entonces la venida del señor y el recogimiento de su pueblo que los ángeles los van a recoger para arrebatarlos en las nubes a recibir al señor en el aire el arrebatamiento de la iglesia es después de la tribulación y no antes como enseña el mundo evangélico vamos a ponernos en pie hermanos y vamos a cantar un himno de la segunda venida de Cristo vamos a cantar a ver donde están nuestras hermanitas que nos van a dirigir puede ser el rey que viene cerca está el mismo que en la cruz murió 178 el rey que viene cerca 168 168 que día dichoso será aquel cuando el señor liberte a su pueblo y cuando finalmente las esperanzas que han llenado nuestro corazón como adventistas se hagan una feliz realidad que día feliz será entonces vamos a ir de rodillas para agradecerle al señor amantísimo padre y dios nuestros corazones laten rápido palpitan de gozo y alegría al pensar en esa dicha eterna de poderte ver venir en gloria y señor a pesar de que tenemos un tiempo de angustia por delante de nosotros que sabemos que va a ser cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces tenemos señor la información la información que tú le diste al profeta Daniel para entender cuánto tiempo durará y las cosas que van a suceder gracias por habernos las revelado a través de tu palabra y aunque no podemos saber el día y la hora cuando se promulgue la ley dominical comenzará el conteo y allí sabremos cuánto tiempo queda para el decreto de muerte pero también para la gran liberación la resurrección de los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y en ese día nos uniremos con nuestros amados para nunca más separarnos y juntos esperaremos la señal del hijo del hombre en el cielo juntos esperaremos la venida del señor para ir para siempre a estar con él confórtanos con estas benditas palabras ayúdanos señor a hacer la preparación necesaria para el tiempo de angustia porque de qué nos sirve saber todo lo que va a suceder si no estamos preparados señor ayúdanos a luchar para vencer el pecado porque la única manera de estar preparados es que hayamos arrojado de nuestra vida todo pecado que te ofende a ti que hayamos vencido por la sangre de Cristo todo todo defecto de carácter y así poder estar en pie delante de un Dios santo sin mancha ni arruga ni cosa semejante sino como un pueblo santo y sin mancha despídenos con tu bendición pero no de tu presencia te lo pedimos en el nombre sacrosanto de Cristo nuestro bendito salvador amén señor amén este fue el evangelio eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo no ni no ni 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 ni